Nos pidieron la bomba de crear, ya la ultima Ya la ultima, la bomba de crear Esta canción nos han pedido, la grabamos para ponerla en el Facebook Un aplauso al Beto Esta canción la producimos en el año 1984 Y hace rato Son tres tonos nomás Son tres tonos nomás Se llama la bomba de crear En el mercado Y dónde está La rosa paz El mundo dice Y en dónde está Las mismas potencias Y en el mercado 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 los ángeles se caen y estallar porque el vapor en el cielo es gris y la luz cae todo la luz caerá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!